En Mundelein, Illinois, a 45 minutos del centro de Chicago, se encuentra el seminario y la universidad más grande de todos los Estados Unidos. St. Mary of the Lake University abrió sus puertas en 1921 y ahí cientos de seminaristas se preparan para el camino al servicio de Dios y la comunidad. Y como descubrí, los siervos de Dios no tienen un camino fácil para llegar a la sotana y a los altares a través del país. El camino al servicio de Dios y la comunidad es largo y lleno de retos, dicen los que buscan llegar al sacerdocio. No, no, no es fácil porque pues a veces encuentras en el camino distracciones. Recuerdo las palabras de Jesucristo en el Evangelio, el que quiera seguirme, que tome su cruz y me siga. No son palabras fáciles, pero Dios nos promete su persona, que es la vida eterna. La travesía hacia el sacerdocio tiene muchos laberintos. El diácono Alan es originario de Nogales, Arizona. A sus 25 años estudiaba ingeniería, pero desde muy pequeño comenzó a servir a la iglesia católica. Primero como monaguillo, luego como lector y ahora le ayuda a los sacerdotes. Su llamado a la vocación, dice, le llegó a una corta edad. Al graduarme de la high school, me encuentro con una monjita, a la cual yo no conocía. Y se voltea y me dice, pídele a la Virgen María que te conceda el don de ser sacerdote. Para mí, un joven de 18 años, en ese momento, no supe ni cómo reaccionar. Para llegar al frente de una parroquia católica, se comienza como seminarista. Luego, diácono. Y finalmente, sacerdote. Parecen tres sencillos pasos, pero son varios años de formación, indica el padre Paul, quien está a cargo de las admisiones en la Universidad de St. Mary of the Lake, en Mondelein, Illinois. Por eso tenemos las cuatro dimensiones en el seminario. Dimensión humana, dimensión espiritual, dimensión intelectual y dimensión pastoral. Y todo eso tiene que integrarse bien antes de ordenar al joven al sacerdocio. Para ser sacerdote, se debe tener al menos 23 años. El camino toma entre 6 a 8 años. Su matrimonio y compromiso será con la iglesia. Sus hijos serán su pueblo. Y tienen que haber conocido y vivido en la pobreza. Por eso, a los seminaristas los envían a misiones a lugares con extrema necesidad. Por un año. No va a tocar teléfono, ni computadora. Tal vez va a tener una hora a la semana o al mes usar, utilizar computadora. Pero eso no. Porque se enfoca más a realizar interiormente lo que quiere decir ser humana. Dicen que los tiempos de Dios siempre son perfectos. Por eso, no hay edad límite para llegar al sacerdocio. El diácono Jesús es originario de Guanajuato. A sus 34 años, fue maestro de primaria y secundaria en Chicago. Y dice que busca llegar al sacerdocio debido a la necesidad que él ve en su comunidad. Los padres de familia ocupan mucho apoyo. Es donde debe de nacer la fe y lo que llamamos la iglesia doméstica. Pero a veces carecen en las familias y no conocen a Dios, no conocen a Jesús. Después de años de formación, sacerdotes como Benjamín Arevalos, quien está a cargo de dos iglesias en Chicago, dice que valió la pena. Para mí, yo estudié 11 años aquí en Estados Unidos para prepararme. Y la verdad, si me pidieran volver a estudiar 11 años para poder seguir ejerciendo, yo lo haría. Porque mi meta era, sí, la ordenación para poder servir al pueblo de Dios y vale la pena. Por ahora, los que asisten al seminario y universidad en Mandalay, Illinois, dicen que se aferran a su fe para convertirse en los siervos de Dios. Por cierto, el diácono Jesús Raya espera muy pronto ser ordenado a sacerdote y servir a su comunidad aquí en la ciudad de Chicago. Mientras que el diácono Alan Soto espera regresar al estado de Arizona y desde ahí servir a Dios y a su comunidad. Le queremos agradecer a la Universidad de St. Mary of the Lake en Mandalay, Illinois, por abrirnos sus puertas para este reportaje con los siervos de Dios.